Las velas Las velas Las velas Las velas Las velas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta aquí llegarás! ¡No más allá! ¡Aquí se gratuita la violencia de tus donas! Palabra de Dios. Demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias al Señor por sus bondades. Se alegraron a ver en la mar tranquila y el Señor nos llevó al cuerpo de agua. Demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias. Hermanos, el amor de Cristo nos apreña al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no digan para sí mismos, sino para que Él murió y resultó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una pianta nueva. Para Él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Para Él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. El que vive según Cristo es una pianta nueva. Señor, Señor, Señor. Señor, Señor. Señor, Señor, Señor. Señor, 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 Señor. Un día, al acordecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del barrio. Entonces, los discípulos despidieron a la gente y conozcaron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban, además, otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la pota, reclinado sobre un cojín. Los despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te aporta que nos unamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar, cállate y múdesme. Entonces, el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué se miran tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Entonces, se quedaron espantados y se decían unos autos, ¿quién es ese, este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Jesús les dijo, ¿por qué se miran tanto miedo? Aún no tienen fe, fe, no miedo. Vamos a tener fe y no tener miedo. Entonces, hoy vemos en esta lectura de este barrio de San Marcos este tema que se dice que puede ser como la resumen de todo el barrio de San Marcos. Este barrio que estamos escuchando casi cada uno de los tres de años. San Marcos se enfoca en la fe y la fe es el contrario, lo que es el contrario de la fe es el miedo. Entonces, nosotros vamos a comenzar con el miedo y entonces sería fácil de aquí porque yo soy el Cristo en el miedo. Porque yo soy el Dios. Cuando era joven, me gusta Drácula. Y cuando era joven aquí en la paróquia de esta presentación, diría que cada día avisa cuando era adolescente, era muy peligroso. Pero me acuerdo en un pequeño libro que uno tenía que escoger de una lista su vicio principal. ¿Cuál es mi vicio o mi pecado más central de mi vida? Y entonces, luego, como mando a estar al contrario, ¿cuál es el virtud que más necesita? Y yo, cuando era joven, consideraba que mi virtud que necesitaba era humildad. Porque consideraba que quizás mi me acaba de ser orgullo, porque cuando era niño, y muchos somos así, que quería poder ayudar, ¿no? Mirar, ¿cuántos? Yo voy a ir a pasar, ¿no? Y hay que tener que conocer con este vanidad, este orgullo, este deseo de que me admirara. No, eso es una cosa que tiene muchos adolescentes, sino así. Pero con los años, y con el alto conocimiento, y con directores virtuales, en la psicología, y muchos otros años en el sanitario, poco a poco, aprendiendo de mi carácter, ahora sé que mi pecado principal no es tanto el orgullo, sino el miedo, el miedo. Como, porque, ¿por qué quería pagar cuando era niño? Porque tenía miedo, que no me van a acercar, que no van a admirar, que no sigo por favor, con miedo, con miedo. Muchos estudiamos miedo. Entonces, el miedo es, 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 es algo, un gran, y muchos tienen miedo, y, con los años, estoy dando cuenta de una cosa muy interesante, que, que el miedo es el raíz de muchas cosas. El miedo es el raíz de todo, procrastinación, cuando uno deja para mañana. En México nunca son así, no, me deja para mañana. A veces, a veces, mañana, entonces, dejar para mañana, es como, y muchos, y los expertos dicen que, cuando uno deja para mañana, muchas veces, la razón verdadera vez, tengo miedo de hacerlo mal. Tengo que, tengo que aprender, y estudiar, como, como hacer para alimentar la cocina. No lo puedo decir, porque tiene miedo de que, vaya, que salva mal. Entonces, por procrastinaciones, como miedo de que salva mal, y, ah, y, ah, y, ah, como miedo, miedo puede ser, ah, un marito en muchas cosas. Y San Pedro tenía miedo, San Pedro era muy nervioso, como todos sus hostes, la nombraron, pero San Pedro, sobre todo, tres veces lo negó. No lo conozco, jugó, 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 que no lo conozco. Miedo. Se dice que San Pedro tenía, sobre todo, miedo de la, de la, de la crucifixión, que era una madre de, de matar a los pecados de mi común, y San Pedro tenía mucho, o hasta mucho miedo de eso, y decía, hijo de Jesús, que no sea así, que no actuabas así, que, 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 que vas a hacer esto en ficar, no puede ser, pero bueno, sabemos que, cuando das, Luego, después apostolizando, San Pedro tenía el valor de ser crucificado en boca abajo. Digo, no soy lindo de ser crucificado como mi maestro, crucifica mi boca en boca abajo. Entonces, así fue. Entonces, mi miedo, mi miedo es algo. También, yo creo que el machismo, hablan de machismo a veces, tengo 30 años de sacerdote, y más que hablo y ayudo y doy consejos a las personas con problemas de familia o de pareja, me doy cuenta de que el rojo es un problema muy grande, ¿no? Que el machismo, el rojo, el arce, como los padres, se enrojan y no abusan a sus niños, o que el esposo, el senón, y abusa, y pega, o controla a su esposa, su mujer. Entonces, ese enojo. Pero dicen los recuerdos que el miedo puede ser la raíz de todo el rojo. Y no soy convencido de que el miedo, el enojo, el miedo, son dos lados de la misma manera. También la cosa, cuando alguien tiene miedo, entonces se enoja. Por miedo, se enoja. Cuando el animal, en el rincón, bueno, cuando un león, o un cuba, o un globo, está, un perro, está como un gato, en un rincón, y que se siente amenazado, ¿qué hace? Así, así, con el viento, así, porque tiene miedo, se enoja, y somos así, los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, a veces la mamá se enoja mucho con sus hijos, y quizás si les quiere pegar, ¿por qué se enoja? Bueno, yo creo que sería porque ellos tienen miedo de que nunca van a acabar. Tienen miedo de que nunca pasen de miedo. Pero la mamá se Enoja tiene miedo, a los sacerdotes krijees, que somos una familia cristiana, que eran los animales a esos niños, si uno no tenía miedo, no se entonces Dios está convencido también el hombre macho que pega a su esposa es el hombre bien pedazo porque los hombres a veces tienen miedo de que mi esposa quizás la paga con un hombre o quizás mi esposa quizás no la puedo controlar o que ella me quiere controlar a mi las mujeres se han decidido controlar entonces el hombre macho tiene miedo de que o el hombre macho tiene miedo de que mi esposa es bastante bien que mi esposa que mi miedo o sea no que mi miedo entonces subieron y entonces lo echaron y así y así se está sentiendo entonces no deberíamos tener miedo doy cuenta de que yo soy adulto mi padre soy adulto no tengo miedo entonces no me enojo entonces ojalá que nosotros también tengamos este este actitud de esta fe y la fe es una actitud de confiar confiar que como este Jesús salió en la copa de la paga sin miedo lo pido ahí en un cojín confiando en San Pedro que estaba como caminando en la paga pero sobre todo en su padre se lo estaba ¿no? el dueño del mar el dueño del Dios Jesús tenía confianza en su padre y entonces este fe este este Jesús divino ¿quién es el quién es este que hace el bien del cuadro de este Jesús que dio y nosotros debemos confiar en el la segunda vez que en San Pablo dice que antes vimos a Jesús como criterios humanos pensábamos que eso se debe morir como como cualquier por el lado pero ya no ya no ahora ya no lo hacemos no buscamos a Cristo como tales criterios humanos sino que tenemos cuenta de que Jesús es este Jesús es Dios y él que cree esto cree que Jesús es Dios y que Jesús es nuestro hermano que Dios es el hombre para que nosotros también samos hijos que Dios es el cual que quiere divinizarme levantarme y desvanzarme y abonarme en el cielo fe es fe y la fe quita a borda del miedo y entonces así así caminamos ya no somos mamones ya no somos un miedo sino que el que vive según Cristo es una cultura nueva para que para él todo lo que lo ha pasado ya todo es humano y con fe promamos nuestra fe adorca creo que mis adorca de todo Dios que haya no destino de la vida de todo lo que hicimos y sin que creen en nuestro Señor nuestro Cristo y como en el Dios nacido de tu Padre ante todos los hijos Dios de Dios Luz de Dios Dios de la tierra de Dios de la tierra en que amará a lo que de Dios de la tierra de la tierra con el todo derecho que con nosotros somos santos de nuestra salvación para con el desistirio y con el santos que amó de manera rica y despejado de la de la tierra y un profesor de la tierra Amén. 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 Asana, Asana, Osana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre y el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Amén. 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 de sacrificio de la reconciliación en el pecado. Te pedimos nuevamente para el Santo que nos aceptes también nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este paquete santifico concederos el mismo Espíritu que haga tu ser crecer toda la enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga la iglesia sin futilidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Y nos guarde en reunión con nuestro Papa Francisco, nuestro Cristo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como vos has que por el Salvador en torno a la mesa de tu único reuniones en la gloria de la fe de María Madre de Dios con tus santos de su Esposo con tus apóstoles y con todos los santos y con nuestras hermanas y con los hombres y con los hombres de cada paz y lengua que pudieron en tu amistad en el marquete de la humanidad eterna en los cielos y en la tierra nueva donde brilla la virtud de tu paz en Jesucristo Señor nuestro. Amén. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!